¿Cómo estás? Bien, gracias. Parece que estás decidido a construir una cabaña. Ya no puedo vivir con mis hijos. Quiero esperar a José todo el tiempo. ¿Pero hasta cuándo? ¿Cuándo terminará esta espera? Va a durar para siempre. Hasta que José vuelva a estar a mi lado. Pero, viviré en esta cabaña hasta que José regrese. Y mantendré mi mirada en este camino que él tomó aquel día. ¿No vas a descansar? Es hora de comer. Sí, sí. Yo voy. Benjamín, ven aquí. ¿Usted cree que Yuzar Sif le reza a más de un dios? No, no lo creo. Porque a mí me parece que él venera al dios del cielo. Y no cree en los dioses de Egipto. Un niño no reconoce cuál es el verdadero dios. Él creerá en lo que le enseñen sus mayores mientras crece. Tú y yo somos quienes determinaremos en qué creerá y en qué no creerá ese pequeño. Háblale de los dioses y del dios Amón. Llévalo contigo cuando vayas al templo, para que conozca las creencias egipcias y al dios Amón. Llévalo contigo cuando vayas al templo, Viste apropiadamente a Yuzar Sif y tráemelo aquí. Haz que los esclavos preparen mi palanquín. Quiero ir hacia el pueblo. Preparen el palanquín de la señora Zuleika. Siempre debes estar así de pulcro y arreglado. Hoy estás muy bonito y apuesto. Pareces más maduro que otros muchachos de tu edad, Yuzar Sif. ¿Usted qué opina sobre esto, Jónifer? Es difícil de creer que Yuzar Sif tenga solo 11 años. Hoy quiero enseñarte Tebas y el templo del dios Amón, Yuzar Sif. ¿Estás de acuerdo? Me encantaría poder conocer las tradiciones y costumbres del pueblo de Egipto. Bien, ven conmigo. Parece que la señora Zuleika ama a Yuzar Sif como si fuera su propio hijo. Vuelve al trabajo. Yuzar Sif, ven y siéntate aquí. ¿Puedo caminar en vez de subir al carruaje? ¿Por qué? ¿Es que acaso no te gusta el carruaje o...? No me gusta ir sobre los hombros de otras personas. Obedece la orden de la señora Zuleika. Adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Isar Sif. ¡Ah! 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 Esa es la zona oeste, el mundo de los muertos. Nosotros momificamos a los muertos. Y los enterramos al oeste del Nilo. El oeste es un mundo extraño. Nosotros enterramos ropas, vino y mucha comida junto a nuestros muertos. Para que así puedan disfrutar de la vida después de la muerte. Y algunas veces enterramos junto a ellos algunos sirvientes para servirlos. ¿Quiere decir que el cuerpo luego de descomponerse puede comer y vestirse? Sabía que me harías esa pregunta. El cuerpo humano se descompone en el otro mundo, a menos que sea momificado. La momificación conserva el cuerpo intacto. Y así el alma puede regresar al cuerpo. En ese caso, el cuerpo puede recobrar la vida como antes y usar aquello que ha sido enterrado con él. ¿No pueden intentar abrir la tumba una vez que los muertos recobraron la vida? Vivir fuera de la tumba es mejor que vivir encerrado. No lo sé. Quizás sea posible. Si vamos a quedarnos más tiempo aquí, quizás deban bajar el palanquín al suelo. Están cansados. No, ya nos moveremos. No te preocupes, están acostumbrados. Al templo. No te preocupes, están acostumbrados. Este es el templo de Amón. Vinimos a presenciar la ceremonia del despertar de Amón, el gran dios de los egipcios. ¿O sea que Amón, el gran dios de los egipcios, estaba durmiendo anoche? Claro. Amón siempre descansa durante la noche, al igual que el resto de los dioses. ¿Y si algún sirviente necesita rezarle a su dios durante la noche, debe esperar? Por lo general, los sirvientes también descansan durante la noche. Los dioses tienen días específicos para escuchar a los sirvientes. Es hora de entrar. No, no. No, no. No. Vamos a entrar. Solo pueden pasar egipcios y adoradores de Amón. Extranjeros tienen prohibida la entrada. Cada sacerdote se ha purificado en el río Nilo con sus aguas sagradas. Solo ellos tienen permitido entrar en el templo. Hay muchos que desean hacerlo, pero está prohibido. Con el fuego de esta ceremonia purifican a Amón. Lo limpian, lo cubren de adornos, cambian su ropa y lo perfuman con los aromas más dulces. Lo preparan para que los sirvientes lo puedan adorar. ¿O sea que no pueden adorarlo en otro lugar? ¿No pueden tener privacidad para rezar? No. Solamente adoramos a Amón en su presencia, aquí en el templo. Pero pensé que Dios estaba en todas partes. Amón en su presencia, aquí en el templo. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.